Declaraciones, ya lo decía Pato Navia cuando lo estábamos entrevistando, el presidente entró ahí tipo Gary Medel con la pata arriba. Esto dijo, póngalo. Con ese espíritu he seguido con atención las opiniones que se emiten desde el mundo empresarial, lo que no es difícil porque parte de la prensa les otorga una envidiable cobertura. Por lo mismo, en los últimos días leí con cuidado las cartas que algunos presidentes de grandes compañías remitieron a sus accionistas. En ellas se dice, entre otras cosas, que la actividad del país está destruida, que hemos desperdiciado una década, que no hay voluntad de crecimiento, que se ha perdido el sueño de alcanzar el desarrollo. Y ante este panorama incluso algunos señalan o proceden a llevar inversiones hacia el extranjero en vez de nuestro país. También se acusa muchas veces al gobierno de pecar de inconsistencia o de no tener convicción ni planes para superar las dificultades. Ahí están declaraciones del presidente de la República. Yo creo que ahí le pego a tres grupos, ¿no? A ver, Lorca. Es súper importante lo siguiente. El presidente... Perdón, estaba un poquito de más de eso, como los veo por la prensa, porque los cubren mucho, las cartas que le dan a sus accionistas. A mí me parece bien porque la economía, a mí me parece que la referencia es pertinente porque una de las razones que mueve la economía, ya sea en términos positivos o negativos, es el ambiente. Y el ambiente se genera en la sensación de las personas de que algo es bueno o es malo. Y efectivamente, cuando vemos al empresariado permanentemente reclamando en contra de todo tipo de reforma o intento de reforma, aunque ellas se tengan que discutir, aunque se ofrezcan mesas de análisis, aunque se ofrezca discutirlas en el Parlamento, de todas maneras siempre hay una crítica y no hay ningún tipo de reconocimiento. Y yo lo manifesté en mi introducción. Y básicamente voy a referirme a lo que ha significado el pacto fiscal, que se trabajó durante más de un año por el ministro Marcel. ¿Qué implicó el pacto fiscal en concreto? No una sola medida, no de una sola reforma tributaria, estoy citando el discurso, sino 36 medidas de impulso de crecimiento, dos iniciativas de reforma del Estado y 30 medidas para elevar el cumplimiento tributario. Estas quedan reflejadas en 14 proyectos de ley, gran parte de los cuales se encuentran actualmente en discusión en el Congreso Nacional. ¿Qué quiero manifestar con esto? Es que mientras la empresariado en Chile tiene una visión negativa, se llevan sus plata a paraísos fiscales o al extranjero, los extranjeros sí están viendo otra cosa completamente distinta. Las empresas extranjeras también, las multinacionales ven otra cosa, invierten en el país y de hecho la inversión en este año ha aumentado en un 19,2%. Entonces, no se entiende francamente este discurso catastrofista del empresariado. No reconocen absolutamente nada y cuesta efectivamente hacer política pública cuando tiene todo un sector que lo único que hace es aportillar a través, no solo de sus editoriales, no solo de sus medios, sino que también a través de parlamentarios que representan sus intereses, en el Parlamento donde le niegan la sal y el agua al gobierno y a la administración. La verdad de las cosas es que esto no corresponde, así nos avanza. A ver, Guille Ramírez. Sí, lo que pasa es que yo no sé por dónde partir para responderle al presidente y a Gustavo Lorca porque realmente es sorprendente. Mira, en su introducción Gustavo Lorca empezó como a denunciar aquellas cosas defendiendo la gestión económica del gobierno. Dijo que el desempleo estaba estabilizado. Gustavo, durante el 2023 todos los meses aumentó el desempleo, sin excepción, todos. Es decir, de enero a febrero aumentó, de febrero a marzo aumentó, de marzo a abril y así hasta diciembre. Tú hablas de estabilidad y lo quieres mostrar como algo positivo. Dijiste que este país está creciendo, no como se quisiera, pero está creciendo. Gustavo, cuando la población crece más rápido que el PIB, lo que ocurre es que las personas son más pobres, las familias son más pobres. Y cuando nosotros solamente le ganamos el crecimiento a Haití y Argentina, que tú menciones eso como un logro, estamos creciendo. ¿Me puedo hacer una pregunta? Es simplemente, de verdad, ridículo. Tú dices, ha aumentado la inversión extranjera. Tú sabías que los inversionistas chilenos pagan en el margen 44 puntos de impuesto, 44,45 para ser exactos, mientras que los extranjeros pagan 35. Lo que han estado pidiendo los empresarios es algo que es de toda lógica. ¿Por qué no nos igualan los impuestos a todos para que los chilenos paguemos lo mismo que pagan los extranjeros? Entonces, eso explica que la inversión chilena ha caído. Entonces, ¿sabes qué pasa? Hoy día la gente sabe que la economía anda mal. La gente no encuentra pega. La gente hoy día ve que las cosas están más caras. La gente no ve luz al final del túnel. Y el presidente Boric se para ahí y dice, ¿cómo es posible que me critiquen después de todas estas maravillas que hemos construido? Entonces, ¿sabes lo que a mí me preocupa, Gustavo? Y con esto cierro. A mí lo que me preocupa, Gustavo, es que la autocomplacencia de un escenario económico tan malo me hace pensar que no lo van a arreglar. O sea, si ustedes creen que todo está tan bien, entonces lo van a dejar tal cual, porque está bien. Y eso a mí en lo personal, y a la gente en general le genera una frustración gigantesca. Yo preferiría a un presidente Boric que dijera, ¿sabe qué? Mire, hemos hecho algunas cosas bien, porque han hecho algunas cosas bien, hemos sido responsables fiscalmente, hemos hecho algunas cosas mal, el país no está creciendo, el empleo no está creciendo, y por lo tanto tenemos un estancamiento al que tenemos que salir. Pero no, todo es color de rosa para este gobierno, y por lo tanto, si uno los critica, viene el presidente y pone el pie encima de vuelta, diciendo, ¿cómo se te ocurre criticarme? Son los medios, Narbona, Craig y todo eso. Y para terminar, tú que hablas, tú dices, es muy relevante el ambiente, el escenario, el ánimo para la inversión. Y acto seguido, generalizas diciendo, y los empresarios que se llevan la plata a paraísos fiscales, y los empresarios que hacen esto, y los empresarios que hacen esto otro. Lo mismo que tú criticas, lo haces al segundo siguiente. Entonces, al final, ustedes tienen el escenario económico que se merece. Hoy día escuchaba a la Rosario Navarro y a la RAIN, el ex jefe, director o genente de la asociación de AFP. Cuando se le preguntó, justamente por este punto, siendo la RAIN hoy día ejecutivo, vicepresidente de comunicaciones del Banco Santander, y le preguntaba al periodista, ¿por qué no reconocía esto? Y ¿por qué, mientras el empresariado chileno no invertía, el empresariado extranjero sí invertía, no supo qué responder? Y invito a la gente a revisar esa entrevista que está antes en... Yo lo acabo así. En RAIN, en RAIN, en RAIN tele, en RAIN tele 13. Entonces, ¿no se entiende? Carlos, por favor, necesito ir a uno y uno, muchachos. Necesito que todos hablen. Necesito que sea con él. Carlos y yo, a ver. A ver, a mí me parece que... A ver, lo primero es que yo quiero... El diputado Ramírez sabe perfectamente que la cifra que está entregando es una cifra entregada media, respecto de empleo. La última medición de empleo de línea da cuenta de que en los últimos 12 meses el empleo ha crecido un 3,1%. El informal. No, el empleo siempre se ha medido formal e informal. La encuesta de línea no ha variado en aquello. Pero si ir a vender en la materia el empleo informal. Y que las cifras de incremento de desempleo tienen principalmente que ver con el incremento de la fuerza de la fuerza. Es decir, más personas buscando trabajo. Pero más personas buscando trabajo con mucho más tiempo para encontrarlo. No necesariamente, porque de hecho la cifra principal tiene que ver con gente que busca trabajo por primera vez. Ese es el elemento fundamental del incremento. El otro elemento es cuánto tiempo estás sin trabajo. Pero mi punto es que... Se hace la afirmación. En Chile el empleo no crece. No es verdad. En los últimos 12 meses el empleo en Chile ha crecido un 3,1%. Y lo que ocurre es que se incorpora más gente... A mí no me suena a eso. Es la estadística del INE. Es la estadística del INE. No me suena a eso. Pero yo quiero decir lo segundo. Es que efectivamente a mí me parece que el ministro Marcelo ha sido muy claro respecto de dar cuenta de que las proyecciones catastrofistas que se han dado en los últimos años respecto a la economía han resultado falsas. Y que además hay acción en función de seguir incrementando la capacidad de crecimiento del país. Pero en eso evidentemente los proyectos de ley que están en el Congreso que no logran avanzar son un elemento fundamental. A mí me parece que tirar piedras para el gobierno desde el Congreso... Yo voy a mencionar dos proyectos de ley en que a mí me parece que la conducta particularmente de las bancadas de derecha es incomprensible. Sigue trabado en el Congreso un proyecto de ley que para las personas, a las que las ISAPRES le deben los dineros que les defraudaron durante 10 años... Ahora se acaba de rechazar en el Senado para la Comisión Mixta. Y quedan pocos días para la fecha. Y el segundo proyecto de ley que también ha tenido un trámite lento y que en mi opinión sigue siendo insuficiente porque efectivamente se rechazan elementos que tienen que ver con la posibilidad no de incrementar los impuestos. El proyecto de cumplimiento tributario que hoy día se discute en el Congreso es simplemente para que los tributos que hoy día están en vigencia se puedan fiscalizar y se pueda garantizar su pago. Y lo que se hace es generar trabas respecto de medidas básicas que permitan que de una vez por todas los niveles de evasión tributaria medidos recientemente en un 50% de evasión en renta, principalmente en los altos ingresos de este país y de 20 y algo por ciento en IVA, terminan de una vez por todas. No, no, no. Yo sé que todos quieren hablar, muchachos. A ver, a ver. Johanes, Johanes. David, David, David. ¿Qué he dicho a tu relato, pero no a tus datos? Déjame leerlo nomás. Póngase de acuerdo ustedes dos. Ya. Swiss Info. Algo de fuera de Chile va a que quede claro. Está hablando Santiago de Chile. 28 de marzo. F. Una noticia de una agencia. F. El desempleo en Chile marcó el décimo sexto incremento anual consecutivo y se situó en un 8,5. Ahora, ¿te lo paso? Ahora, ¿te lo paso? Lo que pasa es que hay un aumento. Esto es de hace tres semanas, 16 meses consecutivos. Ordenense, por favor. Déjame responder a lo siguiente. En primer lugar, cuando tú celebras el aumento de 3,1% del empleo informal, lo que está ahí celebrando, sí, pues, si al final lo que está midiendo el INE es el empleo informal. Lo que está ahí celebrando es el no pago de impuestos y cotizaciones. Brillante. Porque resulta que en el sistema formal, donde se aplican las leyes laborales, donde se cobran los impuestos, etc., la gente no está consiguiendo pega. Entonces, lo que está ahí celebrando es literalmente que la gente se vaya a trabajar vendiendo en la esquina, haciendo cualquier cosa. Empleo informal. Eso es tu empleo informal. Ustedes comunistas... Sí, pero es que ese es el tema. Tú estás celebrando, tú estás celebrando, pero discúlpame, déjeme terminar de hablar. Esa es la estabilización del empleo tuyo. Están celebrando, están celebrando el defonde de los sistemas de seguridad social por falta de cotización, de FONASA, de la educación, etc. Están celebrando eso. ¿Y qué es lo que sucede en Chile? ¿Por qué en Chile no? Porque tenemos regímenes distintos, efectivamente, debido a nuestros tratados de libre comercio y de doble tributación con inversionistas extranjeros. Entonces, las empresas chilenas que están pagando en este momento un porcentaje, el 27, algo por ciento, si no me equivoco, impuesto a las utilidades. El 27. El 27. ¿Qué es? Creo que Suecia tiene 19, 18. El primer de la OCDE es 23. El primer de la OCDE es 23. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En Chile no se está invirtiendo. ¿Por qué? Porque el margen de ganancia, el margen de ganancia que promete invertir en Chile es menor que tener la plata en el banco en este momento para muchas empresas con la actividad económica que hay en este momento. Y más encima les ofrecen, lo que usted ofrece son 40 horas, ofrecen 40 horas, subirle aún más los impuestos, los persiguen, los persiguen. 95% de los casos en sede laboral los pierde el empleador. Vayanse a freír monos, ¿quién va a invertir así? Ya, 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 ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Muchachos, por favor, extrañen las papas fritas, hoy día a freír monos. Vamos de a poco, vamos de a poco. Rosalo, mira. Respecto de lo que está... Respecto del... Hay que ser claro. Aquí, en 20 años, no había habido el nivel de inversión extranjera directa como la que ha habido en Chile en el año 2022 y 2023. No, ya, no. 20 millones de dólares. No, 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 no. Lo señaló la ministra Camila Bahía. En primer lugar, ahí se incluyen los bonos que colocó Chile en el extranjero. Están todos muteados. Están todos muteados. Yohan, están muteados. Duque, están muteados. A ver, no. Inti, ¿dónde está...? No, de verdad, ¿para qué? Tú me estás... A ver, muchachos, no se calienten, no se calienten. Inti me está diciendo que en el 2023 se invirtió más en promedio que en los últimos 20 años de inversión extranjera. Esa es la cifra que señaló... ¿Ah? ¿Según quién? Bueno, a Camila Vallejo el día domingo. No, 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 no. Discúlpame, pero Gonzalo, tú no puedes descalificar, Gonzalo. No puedes descalificar a una ministra de Estado que está dando datos duros. No, no, no. Camila Vallejo señaló el domingo en Mesa Central. No, 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 no. Pero te lo aseguro, te lo aseguro que no ha sido la inversión más alta en los últimos 20 años. Gonzalo, es la inversión directa extranjera más alta en los últimos 20 años, Gonzalo. Te voy a dar un solo dato duro. Mira, mira, querido colega Inti, una de las razones por las cuales yo estoy trabajando para ser alcalde de Santiago y voy a seguir trabajando... Lo van a bajar, Donaldo. Bueno, voy a seguir trabajando. Sueña Paloma. No, sí, de mí depende. Mira, y unas razones por las cuales voy a seguir trabajando para ser alcalde de Santiago, ¿sabes cuál es? ¿Por qué? Porque visto como en Santiago se han cerrado y se han perdido más de 600 comercios. El banco más importante de España que ha tenido sucede en Santiago, se va de Santiago. Se pierden puertos de trabajo. La gente sale a vender sopa y pillas a la calle. La gente sale a vender trapos a la calle. Están desesperados. Yo las reuniones con los vecinos. Ahora tengo 14 reuniones de que hay los únicos más vecinos. Porque estoy trabajando en la calle, por y para mis vecinos. Porque quiero ser alcalde. Entonces, cuando eso pasa, Inti, eso es una realidad que te golpea en la cara. Más allá de cualquier cifra, yo lo veo. Los 50 inmuebles recuperados que estaban siendo tomados por el narcotráfico. ¡No es cierto! 50 inmuebles. 50 inmuebles recuperados por la gestión de la C-Hassler, Aldo. No han recuperado nada. ¿Te cuento la mentira? Es un trabajo que... Todos son órdenes judiciales. Les cuento. Esos son dueños de casa. Dueños de casa que han actuado conforme a la nueva ley de usurpaciones. ¿Apoyados por la alcaldía, Aldo? ¿Apoyados por la alcaldía, Aldo? Es una gestión del presidente que termina la... Es una gestión judicial que hace un particular. Va un receptor judicial, señor y señor. Va un receptor judicial con una orden de un juez auxiliado por la fuerza pública y desaloja la casa. Es una gestión de un particular. Cuando ya está desalojada la casa, llega Irasi-Hassler con unos guardias de seguridad y dice la gestión de la mesa jurídica policial. ¡Show! ¡Circo! Es una orden judicial. Ella no ha desalojado a nadie. No ha desalojado a nadie porque no puede. No puede desalojar a nadie. No tiene facultades. Nunca lo habían hecho. ¡Show barato! Volvamos, volvamos a economía. Voy al titular y bajo contigo, Pancho. A ver, dice... No hay plata... Esa frase es de... Es la de mi ley, ¿no? No hay plata. Ex banqueros centrales y economistas alertan por el delicado balance de las cuentas fiscales. Pancho Rego. Mira, tú cuando enfrentas el problema económico, lo puedes hacer, creo yo, desde dos ópticas. Desde la realidad o desde la utopía. Si tú te insistes en anclar en la utopía, en vivir en el mundo de BICIPAP, el problema no lo vas a ver nunca porque vas a seguir pensando que vives en el mejor país del mundo. Chile está mejor que mucho antes, decía el presidente de la República. La verdad es que los datos reales no van de la mano con el discurso que sostiene este gobierno. Cuando vemos el promedio de crecimiento del gobierno de Gabriel Boric, estamos en 1.7. El más bajo de los últimos 34 años. Banco Central. El crecimiento del año 2023 en Chile, dato, fue 0.2%. Le ganamos a Haití y le ganamos a Argentina. Así de simple. La tasa de desempleo, la tasa de desempleo en Chile es del 8.5 y en mujeres del 9.5. Cuando alguien quiere defender, como lo hacen desde el panel del frente, los intereses de los trabajadores, pero sin defenderlos de verdad, tú, Carlos, no puedes celebrar un crecimiento de la tasa de un 3.1 porque desconoces que esa tasa está anclada en que si antes tenías 100 personas buscando pega, hoy día tienes 100.000. Entonces tu porcentaje de gente desempleada creció. Y alguien que se dice querer defender los intereses de los trabajadores, Carlos, no se puede burlar de los trabajadores. Porque la gente que está buscando pega es la que siente el 8.5 de desempleo. ¿Y sabes por qué? Porque están saliendo a buscar pega porque antes había un dueño, un padre de familia probablemente, o una madre de familia, un sostén económico de la familia que se encargaba de sustentar los gastos económicos. Hoy día esa misma familia, por la economía como la tienen ustedes, destrozada, hoy día ya no pueden simplemente uno trabajar, salen dos. Y sale el hijo mayor también. Entonces cuando tú me dices que hoy día tenemos mejor empleo que antes, ¿sabes de quién te estás burlando, Carlos? Desde el Partido Comunista, de tus trabajadores que tanto decís defender. Porque les está faltando respeto. Porque son esas familias chilenas que parece que no las conocen. No sé cómo será en Uñoa, pero en Santiago Centro es muy distinto. Hay familias de verdad, llenas de extranjeros, que viven de siete personas en un departamento. Ya se trabajaban tres y hoy día tienen que trabajar cinco. Y eso es porque con el sueldo de antes ya no alcanza. Si ustedes se quieren burlar a los trabajadores, háganlo, pero háganlo. A ver, que responda, Carlos. A mí me parece que extrapolar lo que uno me dice para tratar de diversarlo no tiene sentido. Y lo que yo he planteado es... Datos, datos, datos. El empleo en Chile durante un último año creció. Efectivamente, tenemos un problema respecto de informalidad. Es uno de los debates que estamos teniendo con el gobierno desde la central. ¿Cuánto estamos? 27. Pero la informalidad está absolutamente vinculada a los salarios de miseria que se paguen en este país. Cuando seguimos teniendo que el 50% de la población en Chile tiene salarios que no alcanzan para vivir y tenemos hoy día una discusión de salario mínimo que se está instalando con el gobierno para plantear que es necesario que los salarios mínimos en Chile permitan salir de la pobreza, pero es un elemento fundamental. Entonces, a mí el hacer, a mí el plantear que la crítica, que esta crítica ciega, en que todo está mal, en que se tergiversan los datos para sustentar posiciones políticas, no me agrada. Hay una, tiene una brecha muy grande respecto de que yo pueda estar contento con el que yo vivía. Yo solo quiero decir una cosa. Yo solo quiero, aguanté un poquito, muteamelo todo, muteamelo todo. Y se lo quiero comentar a Carlos. Pancho, aguanté un poquito. Ustedes saben, ustedes saben, Carlos. A ver, Pancho, 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 Pancho. Pero salgamos de esas votaciones. Carlos Insunza. Carlos, Carlos Insunza. Ustedes hablan de los sueldos de miseria. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conversar con estos vendedores ambulantes, estos tipos que están en la esquina. Yo les pregunto, ¿cuánto ganas acá? Y me dicen, yo acá en la esquina me hago 800 un palo. No pienso formalizarme ni en pedo. Cuando sepan que gano sobre 700, pum, llega el Estado a cobrar impuestos. No se formalizan. No se formalizan. Ganan más por fuera. Entonces, ¿usted qué quiere incentivar? Con los salarios que tenemos hoy día en Chile, en el ámbito de la formalidad, con el salario mínimo que hay en Chile, evidentemente la informalidad es una... Pero si los salarios mínimos los pagan las pymes, que están más apretadas, las grandes compañías están por sobre el mínimo. Cuando uno conversa con las organizaciones de pymes, ellas dicen que no son ellos los que pagan salarios mínimos. Yo les voy a decir una cosa. En Chile, el tema del sueldo mínimo, que se ha transformado en el sueldo máximo en el sector formal en muchos campos, no era tema hasta hace cinco años atrás. Tú no contratabas a una persona, no pillabas a nadie que te trabajara por el sueldo mínimo. ¿Y sabes por qué? Porque había más demanda de trabajo que oferta. ¿Qué hicieron? Metieron a un millón... Discúlpame, porque aquí el gobierno anterior también se llevó su tajada. No solamente metieron más de un... O dejaron entrar a más de un millón de personas, con el gentil auspicio también de la oposición de la época, al sector laboral. No solamente hicieron eso. Le metieron impuestos a los servicios. También con el gentil auspicio de la oposición. Le metieron, le terminaron de aumentar el impuesto a la construcción de la vivienda propia, con el 20% del IVA. Todo eso ha venido encadenándose en una especie de freno de mano para la economía y también para la economía personal de la gente. Eran campañas del terror. Entonces tú tenés en este momento gente que efectivamente sale a trabajar por el sueldo mínimo. Y sale a trabajar por el sueldo mínimo porque destruyeron el mercado laboral. Y los que lo advertíamos, y ustedes en la CUT, yo mil veces decía, ¿dónde está la CUT? ¿Dónde está la CUT? ¿Dónde está la CUT para defender los derechos de los trabajadores contra la inmigración masiva que va a reventar nuestro mercado laboral? Ustedes en la CUT aplaudían y decían, ningún inmigrante es ilegal. Ni uno es ilegal. Cada uno para adentro. Y con eso reventaron el mercado. Y ustedes lo saben. Yo soy miembro de sindicato también. Nosotros lo vivimos en la gastronomía en Austria como nos fregaron los intereses corporativos. Ustedes se pusieron al servicio de los intereses corporativos para bajar los sueldos. Y lo hizo todo el sistema político en su momento. Y les voy a decir una cosa. En este momento, a venir a decir que el sueldo mínimo es muy bajo, lo que me hace es distraer de que ustedes son causantes. No causantes, discúlpame. Pero fueron cómplices silenciosos de la catástrofe laboral que ha vivido el trabajador chileno. Silenciosos. Silenciosos. Se quedaron callados cuando no tenían que hablar. Es solo una frase. Para mí en esta materia, lo digo con tranquilidad y lo digo con respeto, para mí en esta materia, la CUT, Carlos es representante aquí de la CUT, tiene cero tranquilidad en este tema. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque si hay 16 meses consecutivos de alza del desempleo, los primeros que quieren haber levantado la voz, y haber golpeado la mesa, tendrían que haber sido representantes de los trabajadores. Y sin embargo, están acá defendiendo las cifras de empleo en Chile. Y sigue la frontera abierta. Por lo tanto, no están al servicio de los trabajadores. Y sigue la frontera abierta. Están al servicio del Partido Comunista. ¿Pepetoro quiere decir algo? Y sigue la frontera abierta. Va a hablar Pepe Toro, muchachos. ¿Saben cuál es el problema del pan de la frente en general en estos dos años del gobierno del presidente Boric? El gobierno del presidente Boric. No. Han sostenido permanentemente que todo está mal, que todo está mal y que nada mejor. O sea, ¿estamos de acuerdo con lo que decían ustedes hasta hace dos años? No. Ni siquiera. No decían que todo está mal. Lo que te estoy diciendo es que finalmente hay un problema de credibilidad en el discurso. Porque puede ser que los números económicos no sean suficientes. No sean los que uno quiere. Yo quiero que el país crezca mucho más, sin duda. Tiene que haber crecimiento económico, sin duda. Porque al haber mayor crecimiento económico va a generar mayor empleo. O debiese generar mayor empleo. ¿No es cierto? ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Claro que todos estamos de acuerdo con eso. Pero entonces la pregunta es ¿por qué hoy día no tenemos esas condiciones? ¿Es solo culpa del presidente Boric? ¿Es solo culpa? Porque uno dice mira, no hay... No es cierto... No es cierto que haya aumentado la inversión extranjera directa en el país. Que termine Pepe, muchachos. Que termine Pepe. Y resulta ser que los números dados por el Banco Central dicen que aumentó la inversión extranjera. Después decimos mira, cuando todo el país y todos los economistas chilenos decían el crecimiento va a ser negativo y va a haber recesión lo que hubo no fue un gran crecimiento. Pero no hubo recesión. No, pero lo estáis comparando con los años que vienen en el horno. Estoy hablando solo de lo que los economistas han dicho. Entonces, decir entonces que esto es el desmadre completo no es así. Venimos de un proceso que es complejo desde la pandemia que el país se haya tenido que ir normalizando y que por tanto las cifras económicas van mejorando. O sea, hoy día uno ve y dice mira, las reservas en moneda extranjera de Chile están como nunca antes. Más de 46 mil millones de dólares. Y uno dice chuta, bueno, ¿y eso qué es? Perdón. La reserva no es la deuda. Guillermo, la reserva no es la deuda. ¿Por qué no estamos deudando afuera si tenemos tantos fondos? Es reserva. ¿Qué es el día jueves? Penúltimo día. Guille, Guille, breve, breve. Sí, no, sí. El tema, la cifra famosa que aumentó la inversión extranjera. El año 2020 los parlamentarios de izquierda aprobaron contra la Constitución porque no pueden presentar proyectos de ley en materia tributaria pero la presentaron igual. Aprobaron en la Cámara de Diputados el royalty más alto del mundo. Tenía todavía que votarse en el Senado. Como aprobaron el royalty más alto del mundo en el año 2020 la inversión minera se trancó y no volvió a haber inversión minera y los mineros decían con justicia yo no voy a seguir hasta saber qué royalty voy a tener que pagar porque hoy día la propuesta de la izquierda es que sea el más alto de todo el mundo. O sea, yo prefiero agarrar mi plata e invertir en una minera en Perú. Cuando el año pasado se aprueba el royalty minero la inversión detenida durante cuatro años parte, no todo obviamente detenida durante cuatro años se hace porque ya hay certeza jurídica. Perdón, pero si usted si usted si usted Perdóname, discúlpame pero eso no es así. Eso es así. La inversión extranjera del año 2019 13.579 millones estoy hablando de inversión minera hombre inversión extranjera completa de 11.440 el año 2022 entonces si uno mira los números ¿qué es lo que está diciendo? Pepe, estoy hablando de la inversión minera no me estás oyendo estoy hablando de la inversión minera la inversión minera es la inversión minera es la que hace la diferencia en Chile todos sabemos la importancia de la minería en Chile y todos sabemos que las empresas que invierten en Chile son extranjeras ¿cierto? o no, mineras por lo tanto se trancó y el momento en que se aprobó el royalty hubo inversión lo que explica el aumento del que usted hace la alusión que es cierto hubo un aumento el año pasado en la inversión extranjera pero si tú miras la trayectoria de la inversión por culpa del proyecto que presentó la izquierda hoy ya estamos a niveles mucho más bajos de los que deberíamos haber tenido ¿de acuerdo a cómo era la curva de inversión? antes de que usted aprobara el royalty más alto muchachos tengo que ir al marketplace sin filtro hoy día estuvo el presidente habló en Enade todos los empresarios estamos en jueves económico en gran parte y mientras tanto pasa esto ay no advertencias del gobierno y denuncia a la fiscalía las repercusiones de la filtración en la cámara fíjate que Carol Carrioli también parece que cometió una declaración durísima